qué tal amigos bienvenidos al canal yo soy el homie en esta oportunidad vamos a visitar una pollería con más de 50 años aquí en chiclayo que es la cabaña qué opinas qué opinas expectativas bueno lo han recomendado muchas veces pero el hogar es muy bonito los demás comensales han venido las abuelas y ahí está la protagonista bueno amigos hemos pedido un poquito que un pollo está costando 70 nuevos soles y también hemos pedido una gaseosa porque no venden no venden chicha nada de eso no sangría sangría en sangría cócteles hamburguesas pizzas pero nos han recomendado que aquí lo mejor lo mejor lo de lo mejor es el pollo a la brasa con un sabor de 50 años hace pues yo ni nacía entonces vamos a probar y vamos a ver qué tal es no depende de eso lo vamos a recomendar aquí en chiclayo ya sabes si estás en chiclayo al final te diré si es que te vengas a la cabaña o no yo del 1 al 10 ya hola 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 miren gente se ve buenazo 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 no pero en el plato no le van a dar esa churra la ensaladita y las papitas que tal hasta ahorita la huele rico se ve buenazo si o no huele está recontra jugoso está rico el pollo ya está rico el pollo ahorita vamos a probar y vamos a ver qué tal está la está brutal está muy rico jugoso qué tal es el pollo bueno bueno yo también que tal es el pollo sí está bien yo no lo pruebo yo no lo pruebo tú no lo pruebo ya ya decía probé ya comió pepinio mira amigos hasta ahora muy bien las papas están ricas el pollo está rico la ensalada se ve muy bien solamente faltaría pues probar las cremas y al final darle un resumen un veredicto un puntaje no miren amigos nos pusieron chimichurri mayonesa vinagreta está todo está bacán está bacán falta probar las creminas qué tal están las cremas buenas bueno amigos este vídeo ha llegado a su fin no hemos grabado mucho porque hemos estado comiendo hemos estado en un momento familiar pero déjenme decirles que tienen un excelente pollo un 10 de 10 les doy a este pollito 9 de 10 ya bueno bueno ella lo dice por el tema de la ensalada porque siente que le faltaba algo a la ensalada pero después en cuestión a cremas el sabor del pollo muy pero muy rico también las papas las papas también han estado muy ricas y pues recomendarías este lugar si lo recomendaría ahí también está muy rico no si es excelente estado si está muy rico qué tal estaba hija el pollito tú también has comido ya ya recomendado así que amigos si vienes a chiclayo si vives en chiclayo y has escuchado de la cabaña tiene que hacer una vuelta por acá por la cabaña bien tranquilo si ven a darse una vuelta y he dejado unas tomitas del lugar es muy bonito muy decorado parece un ranchito no y es bien tranquilo no te apuran así que puedes comer tranquilazo como les digo el pollo está muy pero muy bueno nos vemos hasta la próxima suscríbanse denle like, comenten y compartan nos vemos en un nuevo video nos vemos chao chau chau chau